¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorería! Bienvenidos a un video, bienvenidos a un episodio de Motocarrera Regens Y hoy vamos a terminar la cuarta temporada de esta serie Hoy vamos a intentar conseguir el ascenso a la Premier League Era el objetivo de la serie Bueno, uno de los objetivos, ¿no? Hemos ido marcando objetivos poco a poco Primero era el objetivo de ascender a la tercera, después a la segunda Ahora el objetivo es ascender a la Premier League Y una vez que estemos ahí, el objetivo será ganar esa premia Pero, antes hay que llegar, antes hay que llegar a la Premier para ganarla Y eso es lo que vamos a intentar en el día de hoy Tenemos el final de temporada Un final en el que no vamos a conseguir nada Porque está a 9 puntos el Stoke City Y quedan ahora mismo 7 partidos, lo que son 21 puntos en juego Por puntos, a ver, se podría alcanzar, pero es que no vamos a alcanzarlos Ni de coña, así que nos tendremos que centrar en acabar terceros, si es posible Y a partir de ahí, jugar los play-offs y ganar los play-offs y meternos en Premier League, ¿vale? Eso va a ser lo que tengamos para el día de hoy Hoy comenzamos en un partido contra el Barnsley Problemas, perdemos a Mansilla y a Ricardo López Que se van con la selección Creo que hay alguno más, Orellana también Orellana, por cierto, también tengo que comentar, ha perdido su potencial Ha perdido su potencial Ha perdido su potencial y ahora mismo Orellana es un jugador que venderemos en cuanto podamos Básicamente En cuanto podamos o en cuanto encontremos un jugador mejor Vale, comenzamos contra el Barnsley, tenemos 7 partidos para acabar esta Championship Y vamos al partido por semana, así que vamos a ir siempre con los titulares Titulares entre comillas, porque aquí perdemos a dos jugadores internacionales Pero bueno Barnsley y Salford, 1-4, bien, buena victoria Con Sánchez, con Vega, con Matías Fernández y con Archimartín Bien, buena victoria, tres puntos que sumamos En principio, pues seguiremos en la misma situación que antes Con el Cardiff por delante, también el Stoke Manteniendo las mismas distancias Eso sería lo normal Ojalá que no, ojalá que se hayan dejado puntos y hayamos recortado algo Pero no tiene pinta El Stoke no Y el Cardiff tampoco Pues eso Que seguimos igual Seguimos igual a una jornada más Quedan 6 por delante Igual se da el milagro, pero Lo veo difícil Lo veo difícil porque ya no es solo recortar al Stoke Que sé que está en el mismo segundo En puesto de ascenso directo Ah, vale, este está contento porque lo he puesto de transferible Vale, sí No solo recortarle al Stoke Sino también recortarle al Cardiff Que está tercero Dominic Carter ¿Quién es Dominic Carter? ¿Tiene sitio Dominic Carter? Porque creo que no Dominic Carter No tiene sitio Si te quieres ir, te vas Si te quieres ir, te vas Esto del final de temporada Que siempre pase lo mismo Como de que los juveniles Si quieren empezar a ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te esperas al comienzo de la siguiente? Digo yo Porque al comienzo de la siguiente Hay varios jugadores que van a salir del equipo Y ahí ya pues podemos ver Podemos ver algo Yo estoy negociando esto No me suena Vale, por Orellana 3, 4, 150 5 4, 2, 150 de mínimo Creo que puede estar bien Vale, eso por ahí Por otro lado Partido Contra el Brentford Y ofreta Del Wolfsburgo Oferta para dirigir el Wolfsburgo Pero bueno Pero ¿Qué pasa aquí? Si no sé ni cómo está clasificado Tío Dime por lo menos cómo está clasificado El Wolfsburgo Que tengo que hacer en este final de temporada Falta información ahí Que no iba a aceptar Pero Falta información Vale Vuelven ya los jugadores internacionales Y tenemos este partido Contra el Brentford Por el Cardiff Que ya ha jugado su partido de menos Y se coloca 3 puntos Por encima Ahora mismo el Cardiff Nos saca 3 El Stoke 9 No podemos ir olvidando De hacer nada Vale ¿Crees que hay opciones De ganar el título? No No Opciones de ganar el título No hay ¿Hay posiciones De que el Brentford gane? Pues... Sí Vamos fuera Sí Puede haber posibilidades De perder Puede haber posibilidades De perder Yo creo que ya la cuarta posición No la vamos a apretar ni de coña Le sacamos 10 puntos Al Sheffield United Y el Cardiff está 3 Por encima No sé si el Cardiff Perderá puntos en algún momento 3 puntos Tiene que pinchar 2 veces Tiene que pinchar 2 veces Porque ya habéis visto antes Que en caso de empate a puntos Está por encima del Cardiff Bueno 0-4 ganamos al Brentford No sé si está por encima Por diferencia de goles general O por el gola de verdad Es particular Bueno Sánchez Hernández Fernández Sánchez Hernández Fernández Y Matic Solo goleadores de este partido Interrupción de negociación De Orellana No De Galeano No recuerdo haber pedido Nada por Galeano No sé No recuerdo A ver Supongo que lo he pedido Pero no recuerdo A ver Del Cardiff ¿Qué sabemos? Del Cardiff Sabemos que yo ya he jugado Los dos partidos Empate a uno de local Y el otro fue un empate También Si los dos partidos Contra el Cardiff Han sido empates Si los dos partidos Contra el Cardiff Han sido empates Estamos hablando aquí De que en caso de empate a puntos Nos vamos a fijar En el gola de verdad General Pero además han sido Dos empates a uno No hay gola de Farallega Ni nada raro Efectivamente Y el general Me saca diez goles Pues bueno Hemos goleado antes 1-4 Hemos goleado ahora 0-4 Vamos a ver si conseguimos Alguna goleada más Y a partir de ahí Recortamos esa distancia Que tenemos ahora mismo Tema entrenamientos Tema entrenamientos Pues Álvarez Bueno no sé Álvarez y Máez Vamos a meterle otro Entrenamiento más a Simáez No sé cuántos tiene Pero vamos a meter uno más Vamos a meter uno más A Simáez Tiene doble Tenemos a Álvarez por aquí Cuenca López Portero suplente Vale Yo creo que estamos bien así ¿No? Estoy mirando un poco Los jugadores que faltan De 12 titulares Por subir a 80 Vamos a poner a Álvarez Tío Pedro Álvarez Le vamos a meter Otro entrenamiento más Y a Cuenca López Le dejamos uno solo Vale Vale pues con eso Vamos a ir tirando De momento Con eso vamos tirando Y con eso Nos vamos al siguiente partido 4 equipos en 100 puntos No sé No sé si esto lo ha llegado A comentar Yo creo que sí ¿No? Que se veía venir ¿No? Se veía venir Que vamos a llegar 4 equipos a 100 puntos Es que no vamos a conseguir El ascenso directo Pero vamos a llegar a 100 puntos ¿Qué os digo? Es que nuestra temporada No ha sido mala Es que nuestra temporada No ha sido mala Ni mucho menos Pero Hay un equipo que O hay 3 equipos Que lo han hecho igual O mejor En este caso mejor Orellana 5 millones Ofrece el AC Talk Mark Vamos a aceptar Orellana que No sé si es un fichaje Que hicimos O salió del filial A ver Orellana Orellana salió de la cantera Salió de la cantera Orellana Pues eso Orellana salió de la cantera Va a salir ahora Por 5 millones de euros Partido contra el Hull City Seguimos a partidos por semana Yo entiendo que los suplentes Se están enfadando Que quieren jugar más Oye ¿Qué queréis que os diga? Estamos a punto de llegar a 100 puntos Si ganamos este partido Y lo vamos a ganar Vamos a golear 5-0 Está bien que vayamos goleando Los partidos ¿Qué pasa? Que si yo goleo Y el Cardiff también golea Al final tampoco le estoy recortando Prácticamente nada Me he recortado solo 2 goles Habiendo marcado 5 Pero bueno Algo es algo Ricardo López Pedro Álvarez Y un hat-trick De Macías Fernández White es el que Te ha apagado un poco White Conor Te has apagado un poco Pero no ha apagado un poco Conor A ver También es normal Es que centrocampista Es que Lo que no era normal Era los goles que estaban metiendo antes La cantidad de goles que estaban metiendo antes Es lo que no era normal Ahora pues Ha marcado bastantes goles esta temporada Pero No tantos Bueno 100 puntos 100 puntos 103 el Cardiff 107 el Stoke 109 el Brighton Que pueden ser 112 Son 112 Oferta de Perú Es un jugador peruano No sé por qué me está sonando Que Rayana es peruana Acabo de vender al único jugador peruano que tenía Es que puede ser perfectamente eso Eso puede ser Puede ser así Perfectamente A ver Vamos a hacer así un repaso rápido Tampoco Perú Isidolo Ponce A ver Más jugadores de Perú Igual me salto alguno muy rápido Orellana Orellana es de Perú Orellana es de Perú Y ya está Orellana es de Perú Y el otro Isidolo Ponce que está cedido A ver Perú Lo siento Federación peruana de fútbol Pero Me da a mí que no Me da a mí que no Wigan Athletic Salford City 0-4 Victoria Con 4 goles de diferencia Doblete de Hernández Un gol de White Arnold White Que aparece ahora Y otro de Archie Martin No sé nada del Cardiff Pero Lo más normal es que el Cardiff También haya goleado Y que Bueno Que estemos Echemos igual Echemos igual El Cardiff No sé si ha goleado Pero ha ganado La diferencia de gol Es como la llevamos Le estoy recortando algo Hombre Antes estábamos en 10 de diferencia Ahora estamos en 5 Ahora estamos en 5 Y quedan 5 partidos ¿A poco que pierda el Cardiff Un partido? Y yo gole Los 3 que quedan Va a haber posibilidades Reales De que acabemos Terceros Y a la hora de jugar El playoff Va a ser mejor Acabar terceros que cuartos Lo que está claro Es que ya nos olvidamos De Nos olvidamos De quedar En En puestos de Ascenso directo De hecho No sé si matemáticamente Puedo Si matemáticamente Todavía puedo Pero No Está listo Que ahora mismo 4 puntos Tiene que jugar un partido Empata ese partido Se queda 7 Pero es que Siguen siendo 7 Con 9 en juego Es que no Que no Que no Que no vamos a conseguir Ascenso directo Y el Tercer puesto Pues a ver A ver si el Cardiff Pierde alguno De los partidos Que le quedan Nosotros le enfrentamos Ahora al Borgo En casa Y no paramos De golear 3 a 0 Hernández De nuevo White y Martin Ganamos El Stock Que parece que vuelve a empatar Ojo A buenas horas También te digo Se pone a empatar Podría haberse puesto antes Se queda 5 Pero sigue siendo 5 Y el Cardiff Ha ganado Y sigue a 3 Quedando jornadas A ver Vamos a hacer Vamos a hacer un ojeo A esas dos últimas jornadas Matemáticamente Puedo ascender directo Siendo realistas No Matemáticamente puedo Siendo realistas No Que tenemos en estas dos últimas jornadas A ver Equipo que me interesa El Brighton Bueno el Brighton ya es campeón El Brighton tira ahora mismo 4 de ventaja Tiene un partido menos No es campeón Pero vamos El Brighton juega contra el Seville Wednesday Va a ganar seguro El Stock se enfrenta al Barley Mitad a la Barley Lo más normal es que el Stock gane Y ojo porque el Cardiff Se enfrenta fuera al Preston Ojo porque se enfrenta Fuera al Preston Es El partido Ese de ahí Es el partido Marcado Para que el Cardiff pierda Nosotros ganemos Recortemos las diferentes Oles que ahora mismo están 4 Y Seamos equipo De Playoff Equipo de Playoff Seríamos terceros Tampoco sería Tampoco cambiaría mucho La situación Y la última jornada Vamos a ver esa última jornada El Brighton se enfrenta al William Athletic Nada Bueno el Brighton es que tiene un partido menos Tiene que jugar también después contra el Charlton Athletic Vale El Stock juega afuera contra el Seville United Ojo Pero bueno el Stock si gana la jornada anterior Está Asciende ya Y el Cardiff se enfrenta a casa A William Athletic Vale el Cardiff en la última jornada Va a ganar seguro El Cardiff en la última jornada Va a ganar seguro La clave es que el Cardiff Pierda contra el Preston Sexto clasificado Equipo de Playoff Es un partido que puede perder Es un partido que puede perder Bueno pues nada Pues vamos a A poner este partido contra el Luton Town Y a apurar nuestra última opción De ser Terceros En esta Champions Sí Luton Towns Alford 0-2 Y el Brighton No el Brighton no El Brighton no El Brighton ha ganado 4-1 Eso me da igual El que me importa es el El otro El Stock gana 3-1 El Stock en principio Diría que ya es equipo de Premier No es equipo de Premier Pero nosotros ya no podemos ser equipo de Premier Y El Cardiff Ha ganado Y va a ser tercero Pues nada Vamos a acabar en cuarta posición Con cuantos puntos 109 110 No me he fijado Con 3 más de los que tenemos ahora Básicamente Vamos a ser Cuartos Con 112 puntos Vamos a ser Cuartos Con 112 puntos Yo estoy flipando No, en serio Yo estoy flipando Cuartos Con 112 puntos Es que ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Es que La temporada ha sido buena Si es que la temporada ha sido buena A ver Que hemos jugado 112 puntos En una liga de 24 equipos También hay que decir eso También hay que decir eso Que no lo mismo Una liga de 24 equipos Con 46 partidos Son 8 partidos más Pero Joder Que siguen siendo 112 puntos ¿Sabes? Siguen siendo 112 puntos Habría que mirar registros históricos de puntos En 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 Porque no creo que haya habido Tantas ligas de 100 puntos En Es que De hecho os voy a decir más Es que voy a parar un segundo Y voy a mirar Registro histórico de puntos En 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 Bueno o algo así, también superarían estos cuatro equipos ese registro histórico, así que queridos amigos temporada histórica, temporada completamente histórica en la Champions League veremos más de matar a Nice bueno, si alguna vez veréis más de él pero es suplente si es posible, ahora ya debería llevaros el título como afrontar en los próximos partidos, pues, este es el último partido así que lo afrontaré pues, no sé ¿qué creéis que va a pasar hoy? somos buenos y podemos lograr una victoria clara sí, es lo que creo, sinceramente ser el último partido y vienen los play-offs no sé cuándo se juegan, pero pero vienen ahora, vaya Bristol City y South for City vamos a por el partido en este partido podremos sumar 112 puntos he sacado los titulares, bien es cierto que podría haber sacado a los suplentes, es el último partido y tal pero hay una minisima posibilidad de que el card izquierda y de que nosotros seamos primeros, terceros doblete de Conor White, doblete de Matías Fernández, ganamos 4-0 sumamos 3 puntos y y tenemos los play-offs contra el Sheffield así que hemos sido cuartos hemos sido cuartos porque Sheffield era quinto vale, pues vamos a ver la clasificación final con 112 puntos y 114 el Stoke, el Stoke se ha caído en la última jornada el Stoke ha perdido contra el Sheffield United en la última jornada y ha sido el Cardiff el que ha ascendido brutal, eh brutal eso, pues que se joda el Stoke, sabes que se joda el Stoke bien, pues nosotros nos enfrentamos ahora al Sheffield United en semifinales no sé si ha partido único diría que sí y en la final, pues seguramente al Stoke si es a partido único, ¿por qué parto yo como visitante? si yo he quedado mejor en la clasificación a ver, ¿es a partido único? porque igual no ah, no, 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 no es a partido único no, no, no es a partido único vale, hay una semana de descanso vamos creo que es la primera vez que vamos a jugar unos play-offs de ascenso en el canal puede ser la primera vez que que vayamos a jugar unos play-offs de ascenso en el canal podría ser, eh recuerdo jugar en un modo carrera con el New York City los play-offs, pero para ser campeones en la MLS estos son unos play-offs de ascenso para ascender a Premier League y esto creo que es la primera vez que lo vamos a ver en el canal momento histórico, eh, momento histórico con el South for City y momento que puede ser de felicidad absoluta por ascender a la Premier League o puede ser un desastre total, ¿no? desastre total porque al final contra Cardiffa hemos empatado los dos partidos pero contra el Stoke, si no me equivoco hemos perdido los dos partidos que hemos jugado en el Liga y como nos encontremos con el Stoke en la final que es lo más probable igual esto acaba en desastre igual esto acaba en desastre vamos, vamos a ir poco a poco primero el Sheffield con la vuelta en casa y después ya hablaremos del Stoke o del, o del Preston vale, creo que estamos listos es que mira, el equipo que tenemos, tío el equipo es para ascender a Premier, tío y para estar en mitad de la de Premier como mínimo sustituye automáticamente no sé quién es está fuera está fuera Sánchez por sanción pues vamos allá vamos a ver el primer partido el Sheffield que ha dejado fuera el Stoke del ascenso directo que se lleva un 0-1 un 0-1 que me gusta un 0-1 que me gusta y un 0-3 el Stoke que eso ya me gusta menos eso ya me gusta bastante menos el Stoke está en la final vamos a darlo ya por hecho con ese 0-3 y nosotros con el 0-1 tenemos un muy buen resultado pero no definitivo es un muy buen resultado pero no es definitivo ¿qué da la vuelta? ¿qué tenemos que hacer en la vuelta? no liarla si no la liamos si el Sheffield no ha marcado goles estaremos dentro así que ese es el objetivo aunque el Sheffield no ha marcado goles podemos empatar a 1 podemos empatar a 2 eso sería con el Sheffield marcando 2 goles pero bueno el empatador nos vale nos vale un empatacero y por supuesto nos vale ganar en casa en un partido que yo creo que podemos ganar en casa venimos a ganar fuera venimos a ganar fuera el Sheffield y tenemos que cerrar esta semifinal en casa con una victoria que nos lleve al final del playoff bien bien el Stoke le ha metido 6-0 global al Preston a ver no voy a decir que tengo miedo pero tengo respeto al Stoke porque nos ha ganado los 2 partidos de liga porque le acaba de meter un 6-0 global al Preston y porque vamos a ver y porque vamos a ver final del playoff de ascenso esa doble partido también o esa partida única la final esa doble no la final esa partida única queridos amigos no sé qué opinaréis vosotros pero yo voy a jugar esta final no sé qué opinaréis vosotros pero yo voy a jugar esta final y voy a jugar manager del mes sí la verdad es que hemos tenido un último mes de competición tremendo hemos pero no hemos terminado de aprovechar en la clasificación los tropiezos de los rivales porque han tropezado pero claro no ha sido suficiente para que nosotros consiguésemos pasarlos en la clasificación una pena la verdad porque la temporada ha sido muy muy buena bueno qué deciros 112 puntos en liga hemos eliminado a Sheffield en la semifinal y tenemos la final del playoff de ascenso contra el Stoke City voy a jugarla siempre me pedís que he jugado partidos voy a jugar partidos voy a jugar partidos además es una final jugamos en Wembley no es un título pero como si lo fuese porque lo que tenemos en juego es ascender a Premier League llevábamos tres temporadas soñando con este momento el momento de ascender a la Premier League estamos ahora mismo en Wembley en la final del ascenso en la final del playoff de ascenso nos enfrentamos al Stoke City que nos ha ganado tanto la vida como la vuelta en la liga regular y ahora pues nos jugamos eso hay un título y todo hay una copa ¿qué copa es esta? bueno no sé qué copa es esta pero perdemos hay una copa de campeones en playoff no sé será de eso de ascender a la Premier League no lo sé tenemos un momento histórico para el Stoke City y para nuestros jóvenes jugadores porque de ganar seremos equipo de Premier League la próxima temporada vamos a por la historia ojo White no ha sido fuera de juego de Martín y marcamos el primer gol ojo el tacón de Dios era el tacón de Dios era el tacón de White y mano habitido bunda vale venga gol de White hostias pues venga pues vale no sé quién es este jugador de Stoke pero madre mía el gol que ha metido me han liado que lo flipas 2 a 1 se pone el Stoke a un solo gol ha tenido suerte ahí llevándose el rebote que decirlo pero después me lo ha liado bien ¿a quién eres? bueno sé quién eres no sé no sale tu nombre en ninguna parte bueno pues ha marcado el Stoke se pone 2 a 1 el partido va a acabar la primera parte vamos a ver si va al control de Martín y no tenemos ocasión de tener la última ocasión vale pues nada pues 2 a 1 el Stoke ha tirado una vez ha sido esa jugada y puede tirar una segunda vez y puede marcar un segundo gol así que vamos a intentar evitar eso vamos a intentar controlar un poco el partido que haya pocas ocasiones y que consigamos el ascensor que huevo a donde se van a esquivar a Matías Fernández Matías Matías no falla cada vez si hay 3 a 1 volvemos a ponernos con 2 goles de ventaja creo que hay fuera de juego pero ha sido un golazo ha sido un golazo ahora ha sido fuera de juego todo lo que tú quieras pero ha sido un golazo de Renafon oye tío que lleva el asistente un rato con la bandera levantada a ver si no me enteras bueno estamos en el tiempo de descuento aquí no vamos a cortar ni nada muy bien 3 a 1 vamos a ganar el partido vamos a ver si nos seguimos a evitar que no marque el Stoke con segundo gol creo que ha cometido el Stoke un error ha cambiado a Saco el delantero centro y estaba haciendo partidazos estaba siendo el mejor del Stoke sin duda y se ha equivocado y creo que ha estado cambiándolo en fin con esta mano el partido ganamos 3 a 1 somos equipo de Premier League estaremos en la quinta temporada en la Premier ganaremos la Premier en la quinta temporada no evidentemente no no vamos a ganar la Premier en la quinta temporada ni de coña la ganaremos en la sexta o en la séptima o en la octava no lo sé pero esta temporada no hemos conseguido ganar la Championship así que olvidaos de que compitamos por ganar la Premier League ¿cuál será el objetivo de cara a la siguiente temporada? pues quizá acabar entre los 10 primeros yo creo que acabar en la mitad alta de la tabla entre los 10 primeros y si tenemos ahí la posibilidad de luchar por Europa pues lo intentaremos una cosa tengo clara las copas las voy a tirar las copas para los suplentes y ya está porque no podemos competir todavía con los mejores equipos de Inglaterra entonces es una tontería tirar partidos de liga cuando en la copa no vamos a ganarla ni de coña así que tiraremos la copa y ya está tiraremos las dos copas la FC Cup y la Carabao Cup y nos centraremos en la Premier League en intentar quedar lo más alto posible vemos a Lee y nuestro capitán como levanta aquí esto que no sé qué título es este la verdad es que no hay un tofeo para el campeón de playoff es que igual lo hay y yo no lo sé pero me extrañaría muchísimo en fin ahí está el equipo celebrando la tope 3 a 1 hemos ganado el Stock City y poco más Connor White hombre del partido sí al final ha marcado el segundo igual que es un golazo y el primero viene de un rechazo y un tiro suyo así que sí podría decir que sí el tercer gol ha sido una jugada de nuestra banda derecha de Simansky filtrando un pase para Matías Fernández vamos a ver qué nos preguntan tenemos una victoria tan clara ante el Stock bueno tan clara 3 a 1 bueno no sé yo si ha sido tan clara Gusto ha sido uno de los mejores jugadores del equipo contrario sí pero se queda en segunda o no bueno igual que está el buen equipo de Premier pero con el Stock no va a estar en Premier pues con esto damos por finalizada nuestra temporada Matar Knife que me agradece que en haber jugado el partido han tenido minutos han tenido algunos minutos pues nada Matar Knife de nada crack vamos a hacer este entrenamiento vemos las estadísticas como siempre de esta temporada vale para que veáis un poco los números de nuestros jugadores y con eso damos por finalizado el episodio de hoy y la cuarta temporada de esta serie y el próximo episodio será en directo y será comenzando la quinta temporada con nuevos regents y con nuevas cosas lo que creo es que a la directiva se le está yendo porque no se han puesto el objetivo de ganar la Champions League y eso eso ha quedado lejos eso ha quedado a 9 puntos tampoco está lejos 9 puntos pero bueno a ver un poco lejos un poco lejos pero tampoco algo imposible 9 puntos era es una distancia que se podría haber superado no se que objetivo me voy a encontrar cuando subamos a Premier aviso no se que objetivo vamos a encontrar cuando subamos a Premier ya lo veremos bueno primero los números por aquí números esta temporada vale temporada 2022 2023 en FAIC hemos llegado a ronda 4 en Carabocca con ronda 3 y en Champions League pues hemos acabado dos cuartos pero hemos conseguido el ascenso mayor trafaso pagado 10 millones por Fafana 19 de venta por Campos un premio al manager del mes que ha sido en el último mes de competición y ahí veis los números 45 goles en contra en 58 partidos y 133 goles a favor 8 empates 8 derrotas y 42 victorias gran temporada sin duda evidentemente más derrotas y más empates que en segunda y tercera pero es evidente que en tercera y cuarta perdón hemos subido el nivel de exigencia en Champions League y de hecho desde la primera temporada que fue la temporada de iniciación habíamos ganado cuarta habíamos ganado tercera y ahora en segunda hemos acabado en cuanta posición no hemos podido ganar la liga vamos a ver por último el tema de las estadísticas de nuestros jugadores vale y con eso pues despedimos estoy arriba estoy arriba así que bueno podéis ir viendo por aquí los números de nuestros jugadores Hernández no ha estado tan fino como en temporadas anteriores claro el nivel de exigencia hace que no pueda tener tan buenos números por aquí podemos ir viendo nuestros jugadores los suplentes al final es normal que se enfaden han jugado muy poco pero es que sacas a los suplentes y es perder es que sacar a los suplentes es perder es que que os digo que os digo si los suplentes ganasen más partidos pues jugarían más pero es que no ganan más partidos 24 goles para White 14-11 López en doble figuras para Ricardo López 24 goles también para Matías Fernández 23 para Archie Martin 10 para Bernersson vamos a ordenar aquí por partidos jugados y todo eso Fernández el que más ha jugado con 48 después aparece White Álvarez, Lee Matías Fernández Archie Martin en cuanto a goles ya hemos visto White y Matías Fernández comparten el pichichi de la temporada con 24 goles cada uno pichichi en liga White si contamos el resto de competiciones Matías Fernández ha sido el que más ha marcado después tenemos a Archie Martin con 23 en tercera posición nuestro delantero y ya después aparece López con 14 nuestro extremo izquierdo Álvarez que ha marcado 10 ha sido el que menos Bernersson 10 también por aquí y bueno aparecen con 5 varios jugadores entre ellos Sánchez central en cuanto a asistencias el que más Ricardo López con 11 con 8 aparece Lía aparece White 7 para Hernández Fernández Álvarez con 5 y por último las porterías a 0 con White con el que más 21 para López Hernández 20 Mancilla Sánchez y alguno que otro más con 18 17 y eso esas son las estadísticas de esta temporada de esta cuarta temporada con nuestro South For City en este modo carrera Rienes hemos llegado a la Premier League la próxima temporada disputaremos la máxima competición disputaremos la máxima competición inglesa y todo eso lo veremos en el canal dentro de muy poquito en el próximo directo veremos más Rienes más jugadores ventas fichajes cambios en los potenciales que suele pasar bastante con estos jugadores que son tan jóvenes nada más espero que os haya gustado este episodio esta temporada si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!